Debate en Estado Nacional Y la senadora y presidente de Demócrata, Jimena Rincón Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros En realidad los cuatro han estado Así que solamente estamos dando la bienvenida a esta nueva temporada Bueno, nueva temporada que viene con temas importantes durante la semana Vamos a partir por la solicitud del alcalde de Bodanovic De los militares en las calles o los militares recordando algunos sectores Para enfrentar la crisis de seguridad Y la pregunta es, ¿cómo cambió la voluntad del gobierno? ¿Por qué cambió? ¿Por qué se escuchó a Bodanovic y no al resto? A otros alcaldes, incluso al gobernador de la región metropolitana Que ya habían pedido algo parecido ¿Hay una discriminación política, Jimena? A ver, este es un tema que se viene datiando hace mucho rato De hecho nosotros como demócratas lo habíamos pedido Y fuimos duramente criticados por todos los sectores en su minuto Y digo por todos los sectores Ustedes habían pedido estado de excepción En algunas y todas aquellas regiones Y además lo habíamos dicho como estado de excepción acotado Creo que fue la figura que ocupó el presidente en algún minuto Al inicio del gobierno Porque entendemos que hay que reforzar el tema de seguridad Porque creemos que hay que acompañar a las fuerzas de orden y seguridad Policías, carabineros en esta labor Y porque creemos que frente a una situación de crisis Como la que estamos enfrentando era necesario Ahora, eso ya fue, no ocurrió nada Hoy día lo pide un alcalde de gobierno Saltan inmediatamente otros alcaldes Ojo, no solo de oposición No estamos hablando solo de Carter Sino que también, no me acuerdo que alcaldesa Irací Hasler estuvo recién acá Y se sumó durante la semana Pero lo leí respecto de una alcaldesa No me acuerdo en este minuto el nombre Que dice, porque si nosotros los pedimos Somos de segunda Cerrillo, la alcaldesa de Cerrillo Gracias, Cerrillo Entonces creo que aquí Más allá de quién lo pidió Si se reaccionó antes o después Creo que hoy día tenemos una situación Que requiere una mirada integral Que todos los sectores entiendan Que estamos en un escenario muy complejo Y leí hoy día a un columnista Que señalaba Ojo con el tema de educación Porque si ese tema no se aborda El narco, el crimen organizado Se van a tomar a nuestros niños Que no están yendo a clase Entonces creo que este es un tema En su conjunto Y tenemos que mirarlo como miraba país Colaboración público-privado Aquí no hay buenos ni malos El presidente debe convocarlos a todos Y asumir esto de manera distinta ¿Ya no hubo discriminación política En este aspecto, Gael? ¿Por qué ahora, por el hecho de ser El alcalde, además dicen todos El alcalde como estrella Del Frente Amplio Tomás Bodanovic Cuando lo pide Entonces el gobierno cambia de postura O cede Es que yo acá veo que Primero hay un proyecto de ley Que presentó Y que se está discutiendo Hace un rato ya en el Congreso Infraestructura crítica Exacto Y al alero de ese proyecto Se da todo este debate Que no solo genera Diferentes posturas Dentro de los alcaldes Del oficialismo Sino que también De la oposición También salió La alcaldesa Abelín Matei Con una postura distante A sacar a los militares Por eso creo que Sí, pero la pregunta es ¿Por qué ahora el gobierno Accede? Es que por eso Voy a ese punto Porque creo Primero que El poder resolver La crisis de seguridad Con las herramientas Que realmente Den cuenta De cómo hacernos cargo Del problema No es una discusión ¿Cierto? Que se resuelve así De la noche a la mañana Entonces el ponerse a disposición No descartar A priori Sino más bien Estudiar Primero Con herramientas Que le sirvan a la ciudadanía Haciéndose carga Al problema Que existe Y que yo ahí Concuerdo Con el punto De que Tiene una integralidad De factores También en materia de educación Pero también Respecto a la institucionalidad Lo que pasó Con el director general De la PDI Es sumamente preocupante Porque no es el único También sucedió Con el anterior Entonces tenemos Dos altos mandos Que han tenido que salir De la institución Y que la señal Que se hace a la ciudadanía Y que debiéramos recoger Desde el punto político Es que al parecer El tema de poder Recoger Reformas que sean Un poquito más profundas Que simplemente Irnos Proyecto Tras proyecto de ley Es lo que deberíamos recoger Por ejemplo Una reforma a las policías Que se nos ha criticado Un montón Por este tema Pero yo esperaría Que más bien Pongamos la disposición A avanzar En esa materia Porque la señal Debe ser tajante Y honesto Creo que No se puede dejar A que el día lunes Tengamos Como si no hubiera sucedido nada ¿Cierto? Trabajar con la Directora subrogante Como si acá En Chile Este tipo de cosas sucedieran Se pide la renuncia Sale Y fin Miramos hacia el lado O sea Creo que La señal Debe ser contundente Respecto a una reforma Que se haga cargo De evitar la corrupción A toda costa Sacar a quienes Están involucrados Y las sanciones Deben ser ejemplares Diputado Coloma A ver En primer lugar Estar discutiendo Hoy día Después de lo que fue El programa de gobierno El presidente Boric La salida De los militares A la calle Revela primero Que estos dos años A diferencia De lo que pretende Instalar la moneda Han sido dos años Malos para el país Cuando la principal Preocupación es Que salgan O no salgan Los militares Significa que ha crecido El crimen organizado El narco La violencia En las calles En segundo lugar Para mí En lo personal Esto es como La lápida O el derrumbe De un proyecto Ideológico Encabezado por el presidente Boric Y por el Frente Amplio Que venían A cambiarlo todo Que venían A refundar el país Y que hoy día Se cae En que incluso Y en hora buena Estén apoyando La salida de militares Para combatir Al narcotráfico Y al crimen organizado Para esto Se requieren dos cosas Fundamentales Y así fue lo que Lo planteó La alcaldesa Matei Primero Reglas de uso De la fuerza Pero no las que Pretende el gobierno Donde pretendía Hacer todo tipo De discriminaciones Si uno era Nacional o extranjero No, aquí Reglas claras Para que carabineros Y militares Puedan actuar Cuando sea necesario Y segundo Infraestructura crítica Otro proyecto Donde el gobierno Tiene que presentar Las indicaciones Para que salga adelante Entonces Uno dice Bienvenido Seba Y segundo Para hacer También cargo De la otra parte De la pregunta Respecto al favoritismo Electoral ¿No es cierto? Lo dijeron Yo no dije Favoritismo electoral Yo pregunté Si había Discriminación política Bueno, yo hablo entonces De favoritismo electoral Porque lo planteamos No solamente Alcaldes de Chile Vamos A derecha También la propia Alcaldesa de Cerrillos Que probablemente Vaya en la lista de izquierda Como candidata Alcaldesa Dice Ahora que Que el alcalde Bodano De Maipú Habla Va al presidente Anuncia Primera Y la pregunta Es que está pasando En la Florida En Cerrillos En Puente Alto Donde llevan mucho tiempo Pidiéndose apoyo De más carabineros De las fuerzas armadas Entonces En resumen Enhorabuena Esta nueva voltereta Y esperemos Que vaya acompañado De reglas claras Y de una ley Que permita La salida De los militares Apoyar En situaciones específicas Nadie quiere Que salgan todos los militares Con un fusil En cada esquina Eso es lo que Ya pero solo para que Quede bien claro La postura Digamos Ustedes Apoyan la postura De la alcaldesa Matei Porque la alcaldesa Matei Dijo que hoy día Es impensable Pensar en los carabineros O sea los militares Protegiendo algunos Algunos puntos Lo que pasa es que Se requiere De reglas de uso De la fuerza Para que en caso De que carabineros Y militares Tenga que actuar Pueda actuar Si no Lo que va a ocurrir Es que va a Que ocurrió hace un par de años Donde los van a empezar A perseguir judicialmente Entonces aquí Esas reglas claras Al menos para mí Son esenciales Para poder permitir A carabineros Y a los militares Actuar con más Tranquilidad Y enfrentar duro Al crimen organizado Diputado Santana Que digamos Coincide con el diputado De la UDI Que es necesario Ya no coincide Vamos a ver en qué Y le quiero agregar una pregunta ¿Se combate con militares El crimen organizado? ¿Esa es la solución? Sí Bueno En primer lugar decir Que un estado de excepción Es distinto Al uso de Fuerzas Armadas Para fines de orden público Y también es distinto Que las Fuerzas Armadas Puedan cumplir Labores de ayuda A las policías Y eso yo creo Que hay que dejarlo Sumamente claro Porque son discusiones Completamente distintas ¿Cuál es su opción? Lo segundo Antes de responder a eso Es que yo creo Que no es relevante La discusión Acerca de que Alcalde pidió Cual o cual medida Lo relevante aquí Finalmente Es si el uso De las Fuerzas Armadas Es significativo Es útil Para las tareas De orden público Y yo creo Que en esa discusión Debiésemos abocarnos Y acá Nosotros podemos Plantear una serie De ideas De puntos de vista Sin embargo Incluso hay generales En retiro Hay generales Que lideraron La institución De las Fuerzas Armadas Que plantean Explícitamente Que el uso De las Fuerzas Armadas No es útil Para tareas De orden público Lo plantean Explícitamente Que no hay preparación Para eso El general Martínez El general Martínez Y por lo mismo Creo que esta discusión No es una discusión fácil Es una discusión En la que por cierto Hay que tener mucho cuidado Y a mí me gustaría Destacar algo Coni Porque muchas veces Se olvida Porque pareciera ser Que acá se intenta Instalar la idea De que los problemas De seguridad En nuestro país Desde el inicio Del gobierno Hasta la fecha Han ido en aumento El aporte Del presupuesto En materia de seguridad Tanto en el año 2022 Como en el año 2023 La discusión de presupuesto Fue tremendamente relevante Sin precedente En discusiones De presupuesto previas Y lo segundo Por algo estamos En la situación Donde los alcaldes De lo mismo De que sector Estén pidiendo 6 mil millones de pesos Para inteligencia Y tecnología De la policía De investigaciones Y el resultado De muchas de esas medidas Coni Es que entre otras cosas Se destruyeron El año 2023 25 mil armas A nivel nacional Los crímenes En la macro zona sur Disminuyeron En un 43% En relación Al año anterior Y los portonazos Por ejemplo Si queremos hablar De un tipo de delito Disminuyeron también En un 17% A nivel nacional No digo con esto Que los problemas De seguridad Se hayan resuelto En nuestro país Siguen siendo graves Y hay que preocuparse Pero lo relevante Es que el gobierno Ha tomado una decisión Significativa De invertir Y de poner el acento En donde En mi opinión Hay que ponerlo Ya Una de las conclusiones Que se sacan O por lo menos Creo que están todos De acuerdo En que para poder pedir O para concretar La intervención De los militares En algunos sectores Haya regla Haya O sea En el contexto Del proyecto de ley De infraestructura crítica Y que estén Claras Las rules Las reglas Del uso de la fuerza ¿Por qué No avanza El proyecto De infraestructura crítica Senadora Porque está en el Senado A ver Tenemos infraestructura crítica Que está Con urgencia simple Y yo no creo Que sea una culpa De nosotros Porque eso Las pone El Ejecutivo Sí Pero estoy preguntando Ustedes Que lo tienen ahí ¿Cuál es el problema? Infraestructura crítica Y regla de uso De la fuerza Con además Indicaciones De verdad Inverosímiles Que después tuvieron Que echar pie atrás Respecto de Si distinguíamos O no Entre migrantes LGTBI Adultos mayores Etcétera Que al final Uno llega a la conclusión De que no se quiere Avanzar en el proyecto Y se ponen excusas Para Pero la ministra Toda dijo Que echar pie atrás Digamos Y dijo que Pero la pregunta Es por qué Las presentaron Con ese problema De sentido Común ¿Ya? Y aquí Tenemos Infraestructura crítica Operando en el norte La ley La reforma constitucional De infraestructura crítica Se aprobó Hoy día estamos discutiendo La ley de infraestructura crítica No Que pueda usarse O no pueda usarse Y eso acompañado A las reglas de uso De la fuerza Entonces Primero Este debate Inficioso En que llevamos dos años Pensando Si los militares Sirven o no sirven Y no actuando Tiene una situación De crítica Desde el punto de vista Seguridad Seguridad Donde la ciudadanía No solo se siente Más insegura Sino que vive Más insegura Y esos son Los datos reales Y objetivos No ha disminuido La criminalidad Ha aumentado La de crímenes Como homicidio Como secuestro Del crimen organizado Del narcotráfico Etcétera Entonces No sigamos Tapando el sol Con un dedo Tenemos una situación Más crítica Tenemos legislación Que no avanza Tenemos normas Que entorpecen La discusión Porque no tenemos Un alma en el gobierno Tenemos tres Donde unos piensan Una cosa Otros derechamente Piensan otra Y otros están en la duda ¿Ese es el problema? Absolutamente Porque tenemos Un debate eterno Respecto de estas cosas Y no tomamos medidas Y respecto de La alcaldesa Del lado A O la alcaldesa Del lado B Al final Sabes lo que significa Que unas y otras O unos y otros Hablan Al electorado Que quieren captar Los del lado Más de derecha Le hablan Al del lado Más de centro izquierda A los del lado Más de izquierda Le hablan ¿Por qué? Porque aquí no se está pensando En qué es lo que le resuelve El problema a la gente Sino en cómo yo voy En los votos Que tengo que sacar Galio Manz Es así como dice La senadora Rincón Que aquí el problema Es que hay tres Tres almas En el gobierno Y por eso no se avanza En los proyectos Que parecen ser fundamental Infraestructura crítica Y la RUF O sea yo diría Varios proyectos más Que deberían avanzar Sí, pero obviamente Es que lo quiero poner Sobre la mesa No, por supuesto Pero estamos hablando De seguridad No, y no solo de seguridad Porque entiendo que hay Otros proyectos Evidentemente Por ejemplo El Ministerio de Seguridad Sí, pero si todos Coinciden en que Es necesario Que los militares Protejan algunos sectores En el contexto De infraestructura crítica ¿Por qué no se aprueba La ley de infraestructura crítica? ¿No es relevante Determinar o regular Las funciones que van a cumplir Los militares en la calle? Por supuesto ¿Y por qué no se avanza? ¿Y por qué no se avanza? Con las indicaciones Que son absurdas? ¿Por qué indicaciones Que son absurdas? Perdón Que tiene que haber Una diferencia En las reglas de uso De la fuerza Para migrantes Para LGTBI Para mayores de edad ¿Cómo va a saber Que una persona Tiene 65 o 68? Pero senadora Usted lo que ha propuesto En este debate Y lo que dijo Al inicio de la discusión Es un estado de excepción Y en eso nosotros Tenemos la diferencia Yo señalaba Especialistas En materia de seguridad Especialistas No parlamentarios Han señalado Que ese tipo de medidas Finalmente para tareas De orden público No terminan sirviendo Pero si acompañan A las policías Por cierto Que ayudan Acompañar a distintos Algunos trabajadores De orden público Perdón ¿Y qué es lo que están haciendo En la discusión? ¿Qué es lo que están haciendo En la discusión? Pero la Araucanía Tiene particularidad Es propia El estado de excepción Que ustedes negaron Nueve veces Y que han pedido 42 veces Tiene particularidad Es propia A la situación de la Araucanía No, perdóname Y nosotros hemos respaldado Acompañan a carabineros Y a las policías Nosotros hemos respaldado Esas iniciativas Las rechazaron Nueve veces En el gobierno anterior Y las han aprobado 42 veces Y pedido 42 veces En este gobierno ¿Nuestro gobierno? Y las rechazaron En el anterior nueve veces ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que yo le podría decir Un montón de cosas Que ustedes decían antes Y que ahora No, es el mismo criterio En estado de excepción Siempre me abstuve Porque estaban los votos Y cuando los necesitaron Lo di Esa es la diferencia Senador, así es por poner Posturas que uno tuvo Antes y hubo después Un cúmulo de ejemplos Pero lo relevante En esta materia Le vuelvo a insistir Es que no es Una discusión baladí El hecho de determinar Y de discutir Acerca de cuáles van a ser Eventualmente las funciones Que van a cumplir Las fuerzas militares Nosotros estamos de acuerdo En eso Y por qué no avanzamos Esa es mi pregunta Nosotros estamos de acuerdo En eso Creemos que es importante Que se tomen Todo tipo de medidas Para seguir avanzando En materia de seguridad Que es algo que quiero repetir Coni El gobierno ha avanzado En materia de seguridad Y decir lo contrario Es desmentir cifras Que ha dado el propio Ministerio del Interior Desde el punto de vista Disminución de algunos delitos Y perdona Coni Solo precisión Infraestructura crítica Está en la cámara Desde abril del 2020 Ya entonces Me equivoqué yo Y la Rufa entonces Es la que está en el No está todo en la cámara No está todo en la cámara Son algunas cosas Ya pero estamos hablando Eso todo No, no, no Es que yo creo que A mí me pasa que Cuando hablamos de este tipo De proyecto de ley Quiero incluso Recoger la invitación Que hace Jimena De abrir el debate Con integralidad Respecto a cómo Nos hacemos cargo De los problemas Que hay de seguridad Entonces También me pregunto ¿Por qué no avanza El proyecto de ley De inteligencia económica? Que tiene el senador Felipe Kass Obstruyéndolo Para que No podamos avanzar En una cuestión Tan simple Como mayor transparencia Levantamiento del secreto Bancario Con mayor agilidad No tener que Pedirle permiso ¿Cierto? A quien está delinquiendo Por no pagar Su impuesto Y que perfectamente Podría estar involucrado En redes de narcotráfico ¿Por qué no Acceder A avanzar rápidamente En una herramienta Que le permitiría No solamente El servicio Impuesto interno Sino que en articulación Con las policías De investigaciones Poder dilucidar Cuáles son los capitales Que hay detrás Entonces Si vamos a poner Proyectos de ley Que son necesarios Para avanzar Perfecto Nosotros tenemos Toda la disposición Pero también Hay bastantes otros Como el Ministerio De Seguridad También Que se ha retardado Un montón Ponga la discusión Inmediata Bueno Yo esperaría Y en esto Ponga la discusión Inmediata Puedo poner Toda la disposición Para que avancemos De hecho es más Respecto al levantamiento Del secreto bancario Lo que estamos haciendo En la Comisión de Hacienda Pensando en la necesidad De tener mayor protección Y avanzar En tener más herramientas Para la seguridad Tener el proyecto De ley Lo más rápido Posible Legislado Generando todo el acuerdo Que se necesita Pero 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 Acá a veces Se pone el acento En una parte Cuando el problema Es mucho Mucho más Pero quiero preguntar Para que no nos Vayamos del tema También de la RUF Y siendo Lo otro Puede ser igualmente O más importante Pero ¿Por qué No sale adelante Las reglas Del uso De la fuerza Mira yo creo En esto Hay distintas Posiciones Que se han puesto Sobre la mesa Y yo esperaría Que en lo próximo Se agilice El trámite legislativo ¿Qué significa eso Esta semana? No sé Bueno Es que Mira la verdad Yo no estoy En la comisión De seguridad Y quienes están En la comisión De seguridad Debiesen poner Todo su trabajo A disposición A que tipo De proyecto De ley Como ese Avancen Pero si Me parece Importante Que cuando pongamos Las urgencias Por delante Porque Por ejemplo El de inteligencia Económica ¿Cuántas veces El gobierno Le ha puesto Urgencia Y al senador Felipe No le ha importado Nada Para ponerlo En tabla Diputado Colomá ¿Qué pasa Por ejemplo Con ese proyecto? A mi entender Primero Pasan dos cosas Aquí El gobierno Se enfrenta A sus Dos almas Y es Impactante Como el alma Del partido Comunista Y de sectores Extremos Del frente Amplio Paraliza La discusión De las reglas De uso De la fuerza ¿Por qué? Con indicaciones Porque no creen En esto ¿Cómo lo están Haciendo? Primero Con la presión Para que la ministra Toda presentara Las indicaciones Que ahora Se desdice Pero quieran No sé cómo calificarlas Pero vergonzosas A lo menos Porque no creen En que carabineros Y los militares Tengan atribuciones En esta materia Aquí hay un problema De la esencia Del partido Comunista De este ejemplo Porque además Han votado Sistemáticamente Contra todas Las leyes de seguridad Particularmente El partido Comunista La ley Incluso Anunciaron Ir al tribunal Constitucional Y no alcanzaron Porque se publicó La ley Entonces Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Hace mucho raro Es como El partido Comunista Y el Frente Amplio Terminan por ir Rechazando Y pauteando Al gobierno Porque la pregunta Es fácil La comisión Que ve reglas De uso de la fuerza La preside un diputado Socialista Funcionan juntos Constitución Y seguridad ciudadana Esta semana Ni siquiera Se citó A la comisión Entonces Si el proyecto Le pone Discusión inmediata Se le otorgan Reglas claras Esto es un proyecto Que sale Y sale al tiro Y cuentan con nuestros votos Si no puede ser Que todas las leyes En materia de seguridad Ciudadana Todas Han necesitado De los votos nuestros Porque si es Con los votos De izquierda Centroizquierda Muchas veces Se caen Porque votan En contra Sus propios Aliados ¿Por qué? Y aquí es donde voy Al fondo Porque aquí hay una disputa Ideológica en este momento ¿Por qué lidera a la izquierda? Y hay un tironeo evidente Entre el Partido Comunista El Frente Amplio Por ver quién pasa A ser hegemónico En resguardar Esta lógica Que además Con mucha honestidad Y creo que con mucho horror El diputado Vinter Lo dijo Aquí hay un debate Ideológico Y eso es lo que se está viendo Ya vamos a ir Y por último Muy breve Pero que quiero que Que se haga cargo también Del proyecto De inteligencia económica ¿Por qué rechazaron El presupuesto de seguridad? ¿Por qué rechazaron El presupuesto de seguridad? Le agrega el diputado Se aprobó todo No me caer en esas costas chiquititas Pero si es verdad Si no lo justifico La diputada Yomas dice Hay toda la disposición Para sacarlo adelante Sí, de hecho Es más Llevamos ocho meses Esperando reglas De uso de la fuerza El día Está hablando Del proyecto de ley Oye, pero es súper fácil De inteligencia económica Solo para aclararlo Un poquito Respecto al trámite legislativo Lo respondo al tiro Me comentaron De hecho Bueno, es más Quien preside la comisión de seguridad No es el oficialismo Pero asúmen El diputado Pero perfecto La RUF La RUF Te lo contesto al tiro Funciona fusionada Constitución con seguridad El miércoles Está citado para votar Y acá no hay ninguna traba Está toda la disposición Para avanzar Pero avancemos en todo Entonces ¿Estás de acuerdo Con levantar el secreto bancario Y dar más disposición A la herramienta A Servicio de Impuestos Internos? Como ocurre en otros países Y para eso Hay que quitar Todo tipo de nombramiento político En Impuestos Internos Para que sea una institución técnica Y que no pueda nunca ser Cooptado por un gobierno Eso para nosotros es esencial Y después de eso Uno puede avanzar En nuevas y más atribuciones Pero lo primero Es despolitizar Impuestos Internos Si hoy día Perfectamente Funciona a dedo El nombramiento Eso es un error Para lado y lado Cambiar la forma En la que Impuestos Internos Transformando En un organismo 100% técnico Para mí al menos Es fundamental Hablando de proyectos Hablando de proyectos Entrampados Vamos a hablar De reforma previsional Pero antes Quiero preguntarles Su postura ¿Qué les pareció El emplazamiento De la ministra Janet Jara A los empresarios Concretamente ¿Cierto? En este panel Donde estaba El ex presidente De la SOFOFA Bernardo Larraín Mate Y le dice Pallen mejor Esa fue la interpelación Que les hace La ministra Jara ¿Qué les parece Senadora Rincón? ¿Está de acuerdo? Estaba leyendo David Bravo hoy día Interesante Columna de David Creo que El tema De la formalidad El tema De remuneración No se puede Asumir con puro Voluntarismo Y lo digo Porque estuve No me acuerdo Que día Si fue el jueves Miércoles Son tantas las actividades En que se presentó Un estudio No se si lo vieron De remuneración Y brecha salarial De las mujeres De verdad Un estudio Muy muy interesante BID Chile Mujer Cámara de Comercio Creo que no son organismos Que uno puede decir Que son de uno u otro lado Son bastante transversales Y hablaban De cuatro brechas Donde está La remuneracional La ocupacional La de competencia Y uno ve que Seguimos con una brecha De 19% Para las mujeres Y cuando queremos Discutir un tema Que podría resolver el tema Sala con una universal O Sorpresa Nos dicen No No hay que votarlo Hay que llegar a acuerdos Pero como si vamos a votar Solo la idea de legislar Un tema que Por Dios Que es necesario Para mujeres y hombres Yo fui ministra del trabajo Traté de impulsar esto Y me dieron con un portazo Yo soy de las que cree Que no vamos a nivelar Si no le damos este derecho A hombres y mujeres Porque si seguimos Estigmatizando a la mujer Va a seguir siendo Un tema Entonces uno dice Cuidado con las afirmaciones Porque de repente Se nos devuelven Y el pague mejor ¿Es un voluntarismo? Dice Por parte de la ministra Siempre es deseable Que se pague mejor Yo creo que eso Debe ser el desde Segundo Creo que este No es un tema de ¿Sabe qué? Pague mejor Cuando tenemos un problema Serio en las pymes De informalidad De De Falta de Posibilidades De que compitan Y les decimos Pague mejor Cuando las remuneraciones Más bajas Están en las pymes No en las rentas No en las empresas grandes Entonces Cuidado con las afirmaciones Leamos a los expertos Nadie podría decir Que David Bravo Es una persona De derechas Y creo que La ministra Entra en un debate Que no ayuda Y el empresariado Le responde De una manera Que de verdad Es absolutamente Inadecuada Yo creo que aquí Todos tenemos que hacer Un esfuerzo Para mejorar el exándalo Y temas como Salacuna El gobierno En vez de Pedir que no lo votemos O que la izquierda Se oponga a que lo votemos Saquemos la discusión En general Y entremos al detalle Diputado Santana Yo creo Coni que lo que hay que Preguntar ¿Tuvo bien la ministra Jara? Yo creo que A partir de lo que dijo La ministra Jara Yo creo que la pregunta Cae de cajón Si es que Hasta hace algunos años Como ocurría en Chile Era justo Que un trabajador Que trabajaba 45 horas semanales Ganara 350 mil pesos Yo creo que Esa es la pregunta De fondo Y lo que ha hecho Este gobierno De forma gradual Y entendiéndose Por supuesto Con el mundo empresarial Y también con las pymes Es avanzar En mejorar Las condiciones laborales De los trabajadores En un diálogo permanente Con este mundo ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces En paneles como estos Se tiende a responsabilizar La disminución De las 40 horas Por ejemplo A la situación actual Del mundo laboral Sin embargo Las 40 horas Es un proceso Que está en transición Es un proceso gradual De 5 años Y todavía no se implementa Del todo Y en el caso Del salario mínimo Que este gobierno Aumentó a 500 mil pesos Ni más ni menos Que le entregaron Un subsidio A las pequeñas y medianas Empresas del país Porque se entendía La dificultad Que tenían estas Para poder pagar Justamente un salario mínimo De esas características En las condiciones Que estaba el país Pero al mismo tiempo Se asume Que el empresariado En nuestro país Tiene una responsabilidad De garantizar Mejores condiciones Y salariales Para los trabajadores Y trabajadoras Por lo tanto A mí me parece Que este debate Es del todo razonable Y que también Se vincula Con el debate Acerca de las pensiones Es decir En la medida De que existan Mejores condiciones Mayor seguridad También social Para los trabajadores Y trabajadoras Van a haber Mejores condiciones laborales ¿Deben pagar mejor Deben pagar más Los empresarios Diputado Coloma? A ver Si se puede Evidentemente que sí Todos queremos Que suban las remuneraciones Si el problema Es que la ministra Jara Es evidente Que lo que hace Es una afirmación De alguien Que no entiende Cómo funciona El mercado laboral ¿Por qué? Porque las cosas No se suben Porque una ministra O por un decreto Porque se firma un papel Necesitamos que la economía Se vuelva a poner de pie Que está completamente estancada Necesitamos que el país Vuelva a 0,0% Al año pasado O sea No puede estar más Literalmente estancada Estamos con aumento En el desempleo Sobre todo El desempleo femenino Entonces La pregunta es Cómo activamos El mercado laboral Cómo generamos Mejores condiciones Para poder pagar Mejores remuneraciones Pero lo que pasa A la ministra Jara Con lo que le pasa A la ministra Jara Es que con esto También lo que hace Es intentar tapar Que no fue capaz De llegar a consenso En materia de la reforma previsional Que tiene un mercado Un desempleo Al alza Sobre todo En el de las mujeres Entonces La pregunta es ¿Cuál es el rol Que está jugando La ministra del trabajo? Y creo que con esto Se cae En esta vieja práctica Del joven Frente Amplio Y del Partido Comunista Que es intentar siempre Responsabilizar al otro En vez de ver Cómo mejoramos el país Y aquí es fácil Si es fácil Intentar Pautear O decir frases Grandilocuentes A la televisión Cuando lo que hay que hacer Es ver cómo desde el gobierno Se mejoran las condiciones Para que haya más pega Y mejores remuneraciones Ya, pero han habido casos Digamos, han habido momentos En que hemos visto También a los empresarios O a los dirigentes empresariales O a grandes empresarios Tomar decisiones Y anunciar No sé Cuando fue Después del estallido social Cuando hubo una coincidencia Incluso de los líderes De la empresaria Diciendo que Hemos tenido Digamos, hemos tenido Históricamente un problema De injusticia Etcétera Salió algunos empresarios Diciendo En mi empresa Yo voy a subir Voy a pagar más Del salario mínimo O no voy a pagar Menos de tanto Empezaron Digamos Esa iniciativa De que ninguna empresa Se paye más de 10 veces El sueldo más alto Respecto al más bajo O sea No todo Es pauteado por el mercado En términos de los salarios Claro Pero cuando la ministra Jara Hace este tipo de imputaciones La forma que lo hizo Evidentemente Lo que quiere Es intentar responsabilizar A otros De las incapacidades Propias del gobierno Si se puede avanzar En mejorar las remuneraciones Bienvenido sea Pero creemos también Las condiciones Y cuando tenemos Un país estancado Con un gobierno Que en materia De crecimiento económico Renegaba hasta hace Pocos meses atrás En materia de desempleo La pregunta es ¿Qué ha hecho? No se hace nada Y basta con ver Y con esto termino Basta con ver hoy día Los distintos proyectos Que se están tramitando Los escasos proyectos Que se están tramitando En el Parlamento En materia de crecimiento De mejora De creación de empleo Es poco y nada Lo que hay en el Parlamento Hoy día Bueno eso no es real Pero si quiero No porque tenemos De hecho la invitación A construir un pacto fiscal Viene también Con la intención Puesta en medidas concretas De avanzar en esa materia Entonces a mi lo que Lo que si me llama La atención No podemos seguir viviendo De intenciones Tenemos la intención De avanzar en medidas Son medidas concretas ¿Qué es eso? Son medidas concretas Pero si ¿Cuáles? ¿Ustedes han participado? ¿Cuáles son las medidas concretas? Bueno no sé Quizás no han querido estar No he estado Todas las reuniones Pero mira No cuidado Gael No en tales cosas Demócrata ha estado En todas las mesas Lo decía por otro Me alegro Me alegro de hecho El pronunciamiento De la ministra Jara Primero porque Ella no le habla A las pymes Jimena Eso es lo primero Le está hablando A un gran empresario Le está respondiendo A Bernardo Larraín Mate Que recordemos además Estuvo involucrado En un caso De colusión Del papel confort Y eso es por algo también En su empresa Lógicamente No, no, no Pero quiero aclararlo Tienes toda la razón La diferenciación Sí lo aclaro Y además porque También tiene sentido Respecto a la disposición Que han tenido En temáticas tan importantes Como la reducción De la jornada laboral A la 40 horas O cuando hablamos De salario mínimo Quienes más Han tenido disposición A avanzar Sorpresivamente Han sido las pymes ¿Qué nos han dicho Las pymes Respecto a Cumplimiento tributario Evasión y ilusión Pacto fiscal La semana pasada Los estuvimos recibiendo La comisión de hacienda ¿Qué decían ellas? Lo primero Estamos cansados Que los grandes empresarios Hablen por nosotros Nosotros hemos puesto La disposición real A reducir la jornada A 40 horas Incluso antes De que se implemente La legislación Antes de esperar Los 5 años ¿Es posible? Claro ¿No se le cae la producción? No Chile no se vino abajo Por reducir la jornada A 40 horas Entonces eso es lo primero Más derechos laborales No, no, no Pero estoy diciendo Una hora Vamos de 45 No, no, no Pero es que quiero plantearlo En aquellas empresas Que ya lo he implementado Entonces ¿por qué lo hacen? El sello 40 horas El sello 40 horas Hay empresas que ya Tienen reducida la jornada A 40 horas Entonces lo podían hacer Perfectamente bien Entonces aquí voy con esto Hay empresarios Hay empresarios que dicen Que no a reducir La jornada laboral No a aumentar Los salarios No a la reforma De pensiones No a la reforma Tributaria Entonces ¿No quieren avanzar Para que el país Le vaya bien? Esa es la disposición Que tienen Porque además Recordemos En COSUD En medio de una pandemia ¿Qué hizo? Retiró utilidades 200 millones de dólares Retiraron Mientras le estaban pagando La ley de protección Al empleo Por medio de la ley De protección al empleo Es decir No el salario completo A sus trabajadores Juan Sutil En medio de una pandemia ¿Qué decía? Yo preferiría O perfectamente bien Podría estar ¿Cierto? En un yate En vez de estar Repartiendo Ventiladores mecánicos Ese era el tipo De pronunciamientos Que tiene nuestro Gran empresariado Entonces Yo primero Quiero hacer una distinción Quiero hacer una distinción Entre empresarios Que existen en Chile Que les cuesta llegar A fin de mes Pero que pagan su sueldo Hacen esfuerzo Por reducir su jornada laboral A 40 horas Y tienen la voluntad De hacerlo Y grandes empresarios Que perfectamente Podrían tener mejores condiciones laborales Para sus trabajadores Y no lo hacen ¿Con quién tenemos que construir Un pacto social Para avanzar En crecimiento económico Pero para atados No solamente Para una elite Me preocupa lo que escucho Porque sería bueno Que Gael supiera Quienes estuvieron detrás De llegar a un acuerdo De 40 horas Y dentro de ellos Estaba el que tú criticas Con el tema Del yate Y los ventiladores mecánicos Sí, eso lo dijo En la pandemia Que ayudó Gracias a Gracias a su gestión Y llegaron los famosos ventiladores Pero voy a dar datos Objetivos del INE Del INE El INE dice Que el ingreso mediano En Chile Es de 502 mil pesos Las grandes empresas Pagan más de 730 mil pesos Y las pequeñas 396 mil Promedio Estoy hablando De lo que pagan En promedio Dato INE No puedo darte el dato 1 a 1 Te dejo Pero voy a hacer La salvedad Te escuché Todo el rato ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que dice David Bravo? El crecimiento De la remuneración Es algo que de alguna manera Ha validado la productividad Y tenemos un problema De productividad En Chile Grave Y yo también me reúno Tengo un chat De hecho Con las pymes Permanentemente Con la CONAPIME Una PIME En fin A lo largo de todo el país Y ellos están preocupados De las medidas del gobierno Porque no miran El resguardo A ellas Como pequeñas Y medianas empresas Y les imponen Una y otra vez Medidas Que la verdad Es que no miran El poder fortalecerlas ¿Qué es lo que dice Rafael Cuncilli? ¿Qué es lo que le dijo Rafael Cuncilli El presidente Hace más de un año En la reunión anual De la CONAPIME Le dijo Presidente La reforma tributaria Está ahí en la calle En la informalidad En los vendedores ambulantes En el comercio ilegal En todos aquellos Que no pagan impuestos No pagan arriendo No pagan contribuciones Y nosotros Que nos sacamos la mugre No tenemos el resguardo Del Estado Entonces Cuidado con las afirmaciones Aquí el tema No es voluntarismo Es como efectivamente Ponemos el acento Donde tiene que estar No me pareció Lo que dijo el señor Larraín No me pareció Pero cuidado Tampoco es la forma Lo que dice la ministra Creo que tenemos que entender Que aquí tenemos un problema Y un problema grave Que tenemos que enfrentar Me faltan muy pocos minutos De programa Y necesito preguntar Y respuesta corta Porque nos faltan cuatro minutos Vamos a tener reforma A las pensiones ¿Va a ser ese el legado Del presidente Gabriel Boric? ¿Vamos a tener reforma de pensiones? Yo espero que sí ¿Sí o no? Y creo Sobre todo por el bienestar De los jubilados de hoy Y de mañana Tenemos la obligación De tener una reforma de pensiones Diputado Coloma Si el 6% Y que la plata De la cotización Vaya a la persona Y cinco segundos Escuché la respuesta de todos No se habló Ni de propuestas En materia de crecimiento económico Ni de propuestas En materia de empleo Ni propuestas En materia de productividad Así es como se mejora El mercado laboral Es bueno decir Coni Que en la reforma de pensiones Se ha concentrado el debate En la distribución del 6% Pero es mucho más que ella Pero en materia de 6% La oposición Ha propuesto Un 0% Para fondos solidarios Nosotros hemos propuesto Un 6% Y la ministra Jara Quien ha liderado Esta negociación Ha bajado un 3% Y la oposición No se ha movido Ningún centímetro De su postura inicial Y lo que eso significa En la práctica Coni Y creo que esto Es muy relevante decirlo Es que la oposición Está condenando A los actuales jubilados A solamente aumentar Sus pensiones En el eventual aumento De la pensión garantizada Universal A 250.000 pesos Y después sea la mitad de malo Es decir Aquellas personas Con esto termino Coni Aquellas personas Que dicen Que la cotización adicional Vaya solamente A los ahorros individuales De cada trabajador Y trabajadora Lo que le está diciendo Transparentemente Lo que le está diciendo Es que a los actuales jubilados Los que están fuera Del sistema laboral No van a tener Ningún aumento En su sistema Porque no es verdad Que sea 3 y 3 1,8 Y 1,2 pasa a la cuna Y 3 pasa a la cuna Entonces por favor Digamos la verdad Y segundo No hagamos demagogia La gran empresa Tiene solo un 12% De salario mínimo Y la pequeña Pero los diputados De la bancada De demócratas ¿Poder? Nosotros vamos a probar La idea de legislar Y vamos a revisar Los diputados De la bancada De demócratas Firmaron una indicación De 3 y 3 Y después no la cumplieron La diputada Joana Pérez Y el diputado Calixto Muchas gracias Por estar debatiendo Aquí en Estado Nacional Nos vamos a Sí, nos vamos a la noticia Rápidamente Muchas gracias Que tengan una muy buena semana